¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué aspecto está trabajando actualmente? Muy buenos días. Pues hay indicaciones ahorita precisas de Secretaría de Salud, de nuestro gobernador. La inmunización en los menores de 5 añitos a 6 meses de la influenza, personas vulnerables mayores de 60 años, embarazadas, es bien importante, todas las embarazadas del estado, inclusive de la región riquebreña, acudan a vacunarse de la influenza. Ahorita se implementó los drive-thru en los centros de salud. En algunas jurisdicciones estamos trabajando de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces, vamos a cerrar el 18 aparentemente, si no hay otra indicación. Entonces, toda la semana que viene, hacer la invitación a toda la comunidad de la región riquebreña y del estado para que vayan a vacunarse. Así también hay suficiente vacuna de varicela, de un añito a cuatro añitos. Y pues esperamos la respuesta de la gente, que ahorita, más que nada, por esta contingencia de salud, la vacunación de la influenza activa el mecanismo de defensa de nuestros organismos. Y hay una pronta respuesta a cualquier enfermedad. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de la ciudadanía ahí en esa jurisdicción? Cada centro de salud rector, a través de los gobiernos municipales, de los DIF, todo el esfuerzo conjunto, vamos bien. Hay buena respuesta y esperamos cerrar con buenos números esta actividad, esta acción de salud. ¿Algo que se hace agregar a nuestro medio, doctor? Pues definitivamente, ante la pandemia, la contingencia de salud de coronavirus, pues no hay más que hacer oración importante. 12 de diciembre, 24 de diciembre, año nuevo, estar en casa. No hay fiestas, no hay reuniones, no hay posadas. Hagamos regocijos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros corazones, y pues a cuidarnos que no haya un alza de esta pandemia. ¿Y para finalizar tu nombre completo y estar en la ruta? Soy el doctor César Santiago Gómez Alemán, encargado de despacho de la jurisdicción número 922, Miguel Alemán, Amalí. Gracias.